¿Cómo va la revisión salarial? ¿En qué va a proceder el sindicato con el ayuntamiento? ¿Cuáles van a ser los acuerdos? A partir de ese día yo creo que te puedo informar bien específicamente, ahorita no puedo, siempre lo he dicho, he sido respetuoso de lo que marca el contrato colectivo, se manda hoy una circular de todos los pendientes que tenemos, inclusive a partir del 1 de enero nos mandó un comunicado toda la financiera donde todo empleado municipal ya no tiene ningún crédito con ninguna financiera aquí en Coaxaco, debido a las deudas que tiene. Todo ese tema se va a llevar muy fuerte a partir del martes a las 12 del día, no va a ser nada más con lo de base, va a ser una asamblea general, base fijo de 30 y cubre vacaciones, y de ahí tendré que tomar una asamblea general donde se van a tomar acuerdos puro de base y ahí se va a decidir qué es lo que va a proseguir, qué es lo que se va a hacer, qué medidas va a tomar el sindicato y te quiero comunicar que aquí venimos con el respaldo de un tribunal donde se dice manifiesta todas las anomalías que tiene para llegarlo al punto de acuerdo en el contrato colectivo. Bueno, la situación es muy difícil, lo hemos marcado, siempre he sido de frente con los trabajadores y la verdad pues sí es muy difícil, ya no tenemos préstamo en ningún lado y la verdad pues no hay sustento, el sindicato no vive de las cotas, vive de otras necesidades y tenemos que buscar la forma y esa es la forma de la medida que vamos a tomar ahorita nosotros a partir del martes. ¿El 10 se informa todo eso ahí en el sindicato? ¿Pero si hay deudas que tiene ayuntamiento con ustedes? Hay deudas, pero no puedo decirlo ahorita, yo lo digo, voy a ser muy respetuoso, tendría que hacerse a partir del martes, el martes informaría todo cómo vamos a quedar, estamos en plática con el ayuntamiento, lo más importante es que tiene la buena fe el ayuntamiento, está solucionando, está en pago, en pago, pero mi deber es informarlo porque ya iniciamos un ciclo y viene una revisión salarial y no se puede enfermar esto.